Hola amigos, hoy día tenemos un programa muy dulce o muy amargo o muy excitante o todas las anteriores porque vamos a hablar del chocolate y estamos en Chocolatla, la tienda de Giovanna Maggiolo y con eso vamos a festejar también el Día Internacional de la Mujer porque el chocolate y la mujer son más o menos la misma cosa el chocolate es un producto que nace del cacao el cacao existe, es oriundo de América, del sur medio del norte, porque hay dos teorías unos dicen que nació en las orillas de los ríos Orinoco y Amazonas y de ahí se extendió hacia el sureste mexicano otros dicen exactamente lo contrario, que nació en el sureste mexicano y de ahí llegó hasta el Amazonas lo cierto hay que evidencias arqueológicas en México que datan de 1900 años antes de Cristo cuando ya los mexicanos consumían cacao en ese tiempo tomaban una especie de jarabe con una cerveza con espuma porque hacían hervir las semillas y era una bebida reconstituyente que la usaban para ceremonias rituales la usaban los emperadores o reyes de esa época como Montezuma y los anteriores y eran tan cotizadas las semillas que incluso se utilizaba como medio de trueque algo así como en la época prehispánica en el Perú hacíamos con el chilo, con el ají Estamos con Giovanna Mayolo ¿Cómo estás Giovanna? La reina del chocolate ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Cómo vamos a catar? ¿Qué tenemos? He separado tres muestras de chocolates hechos con cacao de diferentes zonas del Perú y primero que todo quería explicarles qué es una cata de cacao los ingredientes del chocolate que básicamente tiene pasta pura de cacao, manteca de cacao y azúcar en el caso de un chocolate bitter, en el caso de un chocolate de leche, pasta pura de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche en polvo y en el caso de un chocolate blanco, manteca de cacao, azúcar y leche en polvo Ahora vamos a dedicarnos al chocolate bitter que es en realidad el más importante que es donde está todo el sabor del chocolate ¿Cómo sabes cuando un chocolate es bueno? Antes de comerlo Yo siempre recomiendo leer la etiqueta no sólo de un chocolate sino de cualquier producto que compres porque uno tiene que saber qué es lo que va a consumir La etiqueta de un chocolate como primer insumo debería decir pasta pura de cacao o masa de cacao que es otra palabra o licor de cacao ¿Licor también? Sí, que a uno le suena un trago pero es la pasta pura de cacao El chocolate en general es sano y natural no tendría por qué tener aditivos ni nada Engorde en cantidades, sí, pero eso no quiere decir que no te puedas comer un pedazo de chocolate al día no te va a pasar nada Todavía no lo vamos a probar Voy a contar un poco cómo se prueba Primero vemos que el chocolate esté brillante Huele amargo Huele amargo porque es bitter Una de las cosas que hacemos es partirlo Lo tengo entre mis dedos unos segundos, 20 segundos aproximadamente para que se derrita un poquito y poder sentir los aromas En toda cata se trabaja nariz primero y luego lo probamos Y luego nos vamos a poner el chocolate en la boca y vamos a dejar que se derrita No lo vamos a masticar Y mientras se derrite vamos a sentir los sabores que nos van a invadir todas las zonas de la boca, de la lengua y del palabra Hemos probado tres tipos de cacao distintos Uno es de chuncho, es el cacao chuncho de Cusco Otro es un cacao de Tarapoto, de Lamas Y el tercero es un cacao hecho en Bélgica con diferentes tipos de cacao del Perú ¿Qué te parecieron? Bueno, es segunda o tercera vez que hago cata de chocolate contigo Y cada experiencia es diferente Me acuerdo que la primera vez hicimos chocolates muy conocidos en el mercado Muy famosos, muy caros Un regios Pero que claro, no sucumbieron en el intento Algunos sí Algunos sí, bueno, varios Eso como que te hace comer chocolate de otra manera Cada mordisco es un entrenamiento al paladar, a la vista y a las sensaciones Y la verdad que estoy muy reconfortada con esta cata porque son tres peruanos, tres productos peruanos, ¿no? Con diferente tratamiento porque ya vemos que el último ha sido hecho en Bélgica Pero los sabores me parecen óptimos, ¿no? No hemos encontrado ninguno que tenga defectos No He escogido tres chocolates que encontramos en Perú Porque a veces puedes encontrar chocolates hechos con cacao peruano en otros países Estos tres los encontramos en Perú y la verdad que los tres son muy, muy ricos y cada uno tiene cualidades distintas En el primero encontramos mantequilla, panela, un sabor tostadito como anuesado Un triboatómico Un triboatómico Y lo encontramos cremoso El segundo encontramos sabores frutales, herbales, miel Y en el tercero hemos encontrado un sabor tostado, ahumadito, cremoso también al paladar Yo le sentí al final un poquito de tierra, pero eso vendría a ser un defecto Pero no era desagradable al paladar Y también hemos encontrado que tienen un largo final en la boca Exacto Que se quedan Son persistentes Podemos decir, sí, que son persistentes en boca y eso es rico porque puede saborear el chocolate después de haberlo pasado, digamos Cuando lo recuerdas Yo creo que ha sido una linda experiencia otra vez Para mí incluso siempre es una experiencia nueva Por eso invitamos a todas las mujeres del planeta Tienen que venir a chocolate y hacer una cata Se darán cuenta que el chocolate esconde muchos más secretos de lo que uno cree que tienen a simple vista ¡Suscríbete al canal!